Nazaret, entiendo que si aprendes a estar en el presente, al final eres mucho más feliz, porque muchas veces el estrés o la ansiedad que tenemos en el día a día viene precisamente por no ser capaces de parar y fijar la atención en las cosas. Pero ¿qué es lo que hay en el cerebro? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando realmente conseguimos centrar la atención en algo? Pues mira, si quieres te lo cuento con el cerebro. A mí me gusta mucho definir, como hace William James, la atención como tomar posesión de la mente. Él mismo decía que la realidad es aquello a lo que yo preste atención. Muchas veces cuando se habla de la meditación se suele decir que es una moda, que es una técnica que viene principalmente de Oriente, pero cuando hablamos de la atención o de la meditación como ese control, ese adiestramiento de nuestra mente o de la atención, es algo que se ha estudiado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, en nuestro Renacimiento Luis Vives era uno de los grandes expertos, los grandes estudiosos de la atención, como esa toma de control de tu propia mente. Yo no creo que sea una moda, sino que es una capacidad intrínseca que nosotros tenemos de intentar conocernos y observarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, me desaparece todo, voy a estar unos minutos, voy a ver cómo entra y sale el aire por mi nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? En ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración, tu cerebro está prácticamente centrado aquí, en la parte frontal del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal, dorso lateral, da igual, una parte aquí, en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito. Por eso se le dice que también meditaras el silencio neuronal. Todo está calladito y solo estás ahí. Y esto es muy bonito porque, fíjate, que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos enfoquen. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro, que es la parte frontal del cerebro. Entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho porque nuestra capacidad de atención es bastante más limitada de lo que pensamos, y, de repente, te has acordado de no sé qué y ahora qué tengo que decir, a ver cuál era lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Pa, 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 pa. Lo que nosotros observamos en la máquina es, pa, pa, actividad que de aquí, de aquí, de allá, pa, 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 pa. Un ajetreo inmenso. Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo, cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, yo digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque, de repente, me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego, pero todo eso es súper rápido. Y, entonces, ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo las sensaciones de mi respiración y mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y, de repente, te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia de la meditación. Identificar cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído. Son partes, fundamentalmente, que están aquí dentro del cerebro. Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro que es el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. Esa y una zona del cerebro, que es la ínsula, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo. Por tanto, cuando nosotros estamos meditando, estamos controlando nuestra atención, lo que estamos haciendo es adiestrar al nuestro cerebro a darse cuenta de sí mismo. Yo me doy cuenta de que me he distraído. Y esto no solo es válido para aprender a estar en el presente, sino que, además, nos es válido para aprender a identificar-nos a nosotros mismos. Cuando empezamos a practicar, la zona frontal se refuerza, la corteza cingulada también crece, la ínsula crece, la amígdala, que es una zona del cerebro que es más involucrada en las emociones, a lo mejor de un carácter más negativo, disminuye. Eso está correlacionado con una menor sensación de estrés, menor sensación de ansiedad. Y, además, lo que se ha visto es que no hace falta ser un gran meditador, ni meditar ocho horas al día ni vivir en un monasterio, sino que meditar, practicar la atención una media hora al día, ya se producen cambios en el cerebro.